La gloria tuya, que ha alimentado con el sacramento del altar, se alegra hoy a celebrar la solemnidad de San José y conserva en ella los dones que con tanta bondad le concedes. Por Jesucristo nuestro Señor, que el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios todo el poderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y su familia, sobre estas santas imágenes que generamos con su fe y devoción. Por Jesucristo nuestro Señor, glorifiquen a Dios con su vida, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Tengan a todos una feliz convivencia, una sana fiesta, Dios nos siga agradeciendo con el Señor. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!